Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Bueno, de aquí en mi casa, Oscar Lee y mi persona Te deseamos un feliz cumpleaños, Waldo Elías Que Dios te bendiga, que te dé mucha vida, mucha salud Porque eres excelente hijo, excelente persona, excelente maestro Bueno, que sigas disfrutando en este tu cumpleaños